La Exposición Colectiva de Arte Contemporáneo lleva por título 960 DC. Son cerca de 40 obras con pinturas, fotografía y esculturas en acero con estilos y técnicas que van de la abstracción a la pintura figurativa pasando por el pop art o el collage. Tienen en común el impulso de la Excellent Art Gallery que aglutina el trabajo de los galeristas Máximo Cedrini y Giuseppe Carnevale. Ellos han agrupado a los 13 artistas de distintas nacionalidades que integran esta muestra internacional itinerante. Al Castillo de Tarifa ha llegado después de estrenarse en la Feria Internacional de Arte de París y de pasar por el Casino de Marbella. Así lo explicaban hoy ambos, el alcalde en funciones, Francisco Ruiz Giraldez, y el delegado municipal de Cultura en funciones, Francisco Terán. Representamos seis países diferentes. Una anécdota, después de cuatro países en la misma exposición, se puede definir, como seguramente Francisco sabe, Exposición Colectiva. Hemos superado las cuatro y cumplimos con la exposición. Estamos en una revista italiana que nos publicará todo el evento. Entonces, también por Tarifa será una publicidad no indiferente, porque está en la revista nacional italiana completamente, que va por toda la galería, por todos los museos, etc. Eso nos pedimos que... Un bel recuerdo de esta preciosa exposición. Desde el Ayuntamiento de Tarifa se agradecía la elección de Tarifa como escenario de esta nueva muestra de arte que la Delegación de Cultura, dentro del Plan Director de Exposiciones del Castillo, aboga por dinamizar un patrimonio histórico-artístico que es un espacio privilegiado para disfrutar del arte. Lo remarcaban el alcalde y el delegado de Cultura. Esta sala de exposiciones ha recibido grandes eventos culturales, en este caso exposiciones de diferente tipo y encantados de seguir con el nivel elevado de exposiciones tanto en Tarifa como en esta sala, que como veis es una sala que acoge perfectamente y engrandece todo lo que se le puede traer. Por lo tanto encantados de teneros hoy aquí e invitar a todas aquellas personas que nos puedan ver o que nos estén viendo a que vengan a disfrutar de esta exposición que como comentas es multinacional, tiene muchas culturas y muchos países incorporados y muchos artistas incorporados y por lo tanto es de agradecer que estéis hoy aquí también en interés de poner la Tarifa también en el mapa también cultural, en este caso de exposiciones. Tarifa tiene esa efervescencia cultural, tiene ese brillo, acoge a todo el mundo y sobre todo aquí en esta sala, en esta sala de este castillo, esta fortaleza califal del siglo X, que muy bien has dicho, en 1960, pues intentamos cuidar ese plan director expositivo. Creímos necesario desde hace ya bastante tiempo que el castillo de Guzmán del Bueno tiene que tener unos estándares de calidad y cuidar esas salas expositivas y está dentro del plan director, nosotros encantados de que estéis aquí y bueno, vaya a compartir pues digamos exposiciones y lugar a lo largo del año, pues aquí hemos tenido desde Guillermo Pérez Villalta, a Chema Cobo, a exposiciones de Éxodo y exposiciones de gran calibre artístico porque Tarifa tiene esa efervescencia. Contento porque nos situamos también, hemos dado un pequeño saltito hacia la costa, ¿verdad? Hacia Marbella, Málaga, hacia esa costa del Sol. No, realmente, no pensar que Tarifa es solo unos... Eso es, eso es. Eso es, eso es. Por mucho decir. Absolutamente. Y está algo de más importante. Animaros, daros las gracias, animar a todo el mundo a que venga, que es un atractivo más del castillo, esta exposición que está bastante cuidada, que está hecha con mucho mimo y que está dentro de ese plan director que tiene el castillo Guzmán del Bueno y el Ayuntamiento de Tarifa. La muestra reúne los trabajos de Máximo Cedrini, Ivana Plaza, Samuel Benarroch, Ana María González o Miquel Cete, entre otros. También hay obras de Alex Mañe, Irma Vitale, Consuelo Buesa, Matthew Gabler, Bárbara Pintado, Jairo Molina y Katie Sardi, entre otros. Algunos de ellos acudían a la inauguración de hoy. Las obras están inspiradas en la dualidad que yo tengo en mi vida, que yo soy cirujano plástico y hago arte como motivo de desahogo. Esta es la parte espiritual, esto asemeja los pensamientos en el ser humano, en el cerebro con sus conexiones neuronales. Y hice dos motivaciones que son muy vivas hoy en día en nuestra vida. La libertad, esto está inspirado en dos artistas, Harry Styles, que no sé si saben quién es. Esta es su forma muy icónica, el de bailar, y es la libertad que siempre tenemos que tener en nuestras vidas y en todo momento. Y el otro es Miley Cyrus, que ella es el ícono también de la libertad en la mujer y de la feminidad. Tras su paso por tarifa, la muestra continuará en la Feria de Mónaco el próximo agosto.